Cristo es una cosa constante, presente y continua y progresiva. Progresiva, que no puede parar, sino que es constante, continua y todo el tiempo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para los que están, los que se... Bueno, la Biblia dice, el que persevera hasta el final, ese será salvo. En otras palabras, yo entiendo por eso que no es el comenzar, es el comenzar, mantenerme y continuar hasta que suene la trompeta. ¿Hola? Gloria a Jesús. Los que no andan, en Cristo Jesús, Cristo el ungido, el ungido. Los que no andan conforme a la carne. ¿A cuánto le gusta la carne? Aleluya. El problema que tenemos, ¿verdad? Mire, la palabra de Dios dice, que nosotros no podemos vivir haciéndole caso a la carne, a los pensamientos carnales, a los sentimientos carnales, a las actitudes carnales. No podemos vivir carnalmente. Alaba si puede. Si usted le hace caso a la carne, usted se aparta de Dios. usted empieza a perder bendiciones, no solamente se aparta, empieza a perder bendiciones. Empezamos a buscar excusas. ¿Cuántos se han dado cuenta de eso? Que cuando nos estamos apartando de Dios, buscamos excusas para no santificarnos más y servirle a Dios. Si no lo sabía, sépalo, porque eso pasa. Cuando te sientes que ya... Esas preguntas que llegan a veces. Ay, ¿cuál será el uso? ¿De seguir para qué? ¿Para qué seguir? ¿De dónde viene eso? ¿De la carne? Algunos decimos, viene del diablo, y sí, muchas veces viene del diablo. Pero yo te voy a decir algo a ti. El diablo no puede hacer nada contigo, que tú no le dejes que haga. ¿Escucharon eso, hermano? El diablo no te puede hacer a ti pecar. ¿Tú pecas? Tú, tú eres el que peca. ¿Por qué? Ah, porque el Señor, la palabra de Dios nos dice que Dios te ha dado a ti autoridad para vencer, te ha hecho más que vencedor. Por lo tanto, como los psicólogos dicen que mejor es que le eches la culpa a otro para no tener que ser responsable por tus propias acciones. Como seres humanos buscamos la manera de tratar de justificar lo que hemos hecho, que no es culpa mía. Pero la culpa es del que hace la falta. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme... Los que no andan. ¿Los que no andan? Ah, los que no andan. ¿Los que no andan o los que andan? Los que de vez en cuando que balan y vuelven otra vez y hacen lo mismo. Los que a veces hacemos como el perro, que vuelve otra vez al vómito. Los que a veces hacemos como el cerdo, que vuelve y se mete otra vez al mismo corral. Después que ha sido limpiado. Los que no son esos, no son esos. Es los que andan no conforme a la carne, sino al espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Pues los que han tomado una decisión. A algunos de nosotros les cuesta más que a otros, ¿verdad? Hay personas que dicen, yo quisiera poder dejar de beber o de fumar. Pues déjalo. Lo único que tienes que hacer es dejarlo. Y ya, se acabó el problema. No más tienes que hacer. No más jail. No más arrest. Ay, yo no sé por qué a mí me sigue la policía. La policía te sigue a ti porque sigues haciendo lo mismo. Y ya te tienen, te están velando. Si te metes a robar, pues te van a meter preso. Deja de robar. Deja de hacer lo que sea. Y verás como la policía se va olvidando de ti. Esto es para los que, para los que andan conforme al espíritu. Van a tener la protección de Dios constantemente. Y aún así, hermanos, hay algunos que andan haciendo las poca vergüenza. Pecando. Y aún así, Dios está teniendo misericordia de ellos. No porque son salvos. Sino porque Dios está esperando que se arrepientan. No quiere que seamos destruidos. El que tenga oído, que oiga. Yo no puedo. De una misma fuente no pueden salir dos aguas. Alaba a Dios si puede. Amén. Esa es la introducción, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. 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 Gloria a Dios. Conforme al espíritu. A veces decimos, es que, ¿cómo uno sabe cuando está viviendo en el espíritu? Cuando está, está agradando el espíritu. Pues te voy a decir, cuando tú te apartas de la maldad. Y buscas de Dios. Tú estás en el espíritu. Amén. Cuando tú te dejas dirigir cada paso por la palabra de Dios. Pero es posible eso. Si no fuera posible, Dios no te lo pedía. ¿Pero es que tengo que dejar aquello? Sí. Tienes que dejar aquello. Pero que Dios te deja ver. Que lo tienes que dejar para que sepa que eso está mal. Y te purifiques. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir a ver a... Wow. Efesios capítulo 2, versículo 6. 2, 6 de Efesios. Alabo al Señor. Gloria a Dios. Versículo 6 dice. Y juntamente con Él... nos resucitó. Y así mismo... nos hizo... acuérdese. Acuérdese. Nos hizo... sentar en los lugares celestiales... con... Cristo. Con Cristo Jesús. Otra vez. juntamente con Él nos resucitó. ¿A quiénes resucitaron? A los que están... en... 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 en Cristo. Los que están... dentro... del cuerpo de Cristo. ¿Hello? Esos son los que están... en... Cristo. ¿Verdad? Y juntamente con Él... ¿Quién es Él? Cristo. Nos resucitó. Jesucristo resucitó. Si Él no hubiera resucitado... pues en van... sería todo esto. Sería lo mismo como con... 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 San Martín... con San Antonio... con Buda... sería lo mismo. Pero... lo... lo importante... y lo único... sobre todo... este tema... es... que el único... que fue a la cruz... voluntariamente... murió... resucitó... por ti... para darte la oportunidad... de que tú... le sirvas... a Él... y solamente a Él... es Jesús. ¿Por qué perder el tiempo en... en... religiones vanas? Compartíamos eso ayer... porque estuvimos hablando... un ratito... como las religiones... le han quitado el... el... el enfoque... a la salvación en Cristo. Porque por aquí sale... uno de esta religión... sale el otro de aquella... y ninguna de esas religiones... puede... porque si la religión fuera... la que salva... entonces pues te busca... cualquier religión por ahí... era salvo... te puede hasta inventar una... y serías salvo... por eso es que la religión... especialmente cuando son... religiones muertas... ¿verdad? no... no salvan a nadie... el único que puede salvar... se llama Jesucristo... ¿por qué? porque él fue el que pagó el precio... él miró... vio nuestra necesidad... y... se ofreció a sí mismo... para abrir una puerta... pero esa puerta está abierta... dice en Juan... capítulo 10... esa puerta está abierta... pero si tú no entras por ella... de nada te vale... que tengas una religión bonita... hello... amén... gloria a Dios... gloria a Dios... versículo 6... amén... dice que nosotros... los que estamos juntamente... los que juntamente... escúcheme bien... juntamente... fuimos resucitados... nos hizo sentar... en lugares celestiales... con Cristo... gloria a Dios... nos hizo sentar... que es lo que... cuando tú... cuando el nene tuyo... tiene un juguetito... y está alborotando... o está haciendo algo que no... que no se quiere estar quieto... y que está haciendo... haciendo fray... lo que le parece... tú lo haces sentarse... en un sitio quieto... ¿verdad? a ver si no le gusta... pero... pero usted... como la autoridad... usted... le... lo pone... en ese lugar... pues eso es lo que... nos está diciendo aquí... que Cristo... Cristo... por el sacrificio que él hizo... tiene... la autoridad... y el... y es el único que puede... ponerte a ti... en ese lugar... ¿qué lugar? en lugares... celestiales... con Cristo... con... Cristo... ¿dónde que está... Jesucristo? a la diestra del Padre... a la... a la... a la... a la... mas nosotros... vemos estos versículos... y no nos damos cuenta... que es lo que nos está diciendo... lo que nos está diciendo... hay otro... otro versículo que dice... que somos... coherederos... coherederos... con Cristo... esta es otra verdad... somos... coherederos... ¿qué quiere decir un coheredero? compañero... si tú eres... co-worker... pues tú trabajas... con aquella otra persona... compañero... de trabajo... ¿verdad? lo que quiere decir... que los dos... hacen lo mismo... que los dos... hacen lo mismo... trabajan... en el mismo sitio... haciendo lo mismo... un compañero... de trabajo... ahora... tú y yo... somos... coherederos... con Cristo... Piénselo... dijéralo... bien... un momentito... porque... en... Mateo 28... 18... al 20... y al 20... dice que... toda... autoridad... le fue dada... ¿a quién? al Hijo... a Cristo... a Jesús... toda... autoridad... que sea que... no hay ninguna... limitación... que no le fue dado... al Hijo... para Él... todas las cosas... fueron hechas... y por Él... todas fueron... aleluya... para Él... por lo tanto... nosotros... somos... coherederos... con Cristo... lo que Él... lo que Él... ha comprado... también... te lo ha dado a ti... no sé si me están captando... por lo tanto... cuando tú fuiste... crucificado... y aquí es donde viene la clave de todo esto... cuando tú fuiste... crucificado... sepultado... eso... te transforma... o te transporta... a la resurrección... en Cristo... andan más perdidos que... lea bien su Biblia... a ver qué es lo que dice... mire lo que nos dice... ok... déjame buscarle otro versículo... entonces... para que... sí... ok... vamos a ver acá... en el 5... vamos a ver cómo dice... aún... estando nosotros... muertos en pecado... muertos en pecado... verdad... porque así estábamos... verdad... y así están algunos todavía... nos... dio vida... juntamente... con Cristo... versículo 5... por gracia... por gracia... por gracia... por gracia... por lo tanto... dice la Biblia... que si hemos sido... crucificados... pero cuántos saben que... que Dios no va a crucificar a nadie... hello... Dios no te crucifica a ti... tú tienes... que entregarte... a Cristo... de tu propia voluntad... entonces... entonces... tú te ofreces a Dios... como sacrificio vivo... que es lo que dicen romanos capítulo 12... no conforméis... sino que... hacer qué... ajá... qué más dice... lo tengo que buscar... ok... gloria a Dios... a ver... a ver... 12, 1 y 2... mire lo que nos dice... qué claro está eso ahí... y yo no me había dado cuenta de eso... capítulo 12... versículo 1 y 2... mire... escuche... porque esto es para nosotros... esto es para nosotros... así que... hermanos... no le está hablando a los inconversos... está hablando a cada uno de nosotros... hermanos... les ruego... por la misericordia de Dios... que presentéis vuestros cuerpos... en qué... sacrificio vivo... santo agradable a Dios... que es vuestro culto racional... queremos que... que la vida... nuestra vida... es el culto racional que ofrecemos a Dios... amén... queremos que ese sacrificio vivo... sea... aceptable por él... si no entendemos... lo que quiere decir esto... ofrecemos sacrificio... como los hijos de Elí... que ofrecían mucho sacrificio... pero... era fuego extraño... Dios decía... ninguno de esos sacrificios... que estás... presentando... en la casa... en el tabernáculo... ninguno de esos sacrificios... que estaban presentando... los hijos de Elí... eran agradables a Jehová... lo consideraba... fuego extraño... porque lo hacían... pero era... ritos... rutinas... y... acompañado... de placeres propios... estamos aquí hermano... así que yo no sé... qué clase de... de placeres... propios... pero... sí sé... que Dios... no acepta... nada de eso... Dios... busca... corazones... contristos y humillados... arrepentidos... de verdad... y... Lucas... capítulo 4... nos habla muy claramente de eso... por eso... yo siempre sigo... enfatizando... mientras nos dejemos... llevar... por religiones... estamos más perdidos... que un juez y visco... porque el único... que nos puede salvar... se llama... Jesucristo... alábale si puede... aquí hay tres condiciones... hermano... primero... tenemos que estar dispuestos... a ser... crucificados en Cristo... crucificados... 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 en Cristo... salir... del bullicio... del pecado... y entrar... en Cristo... crucificar... todos los deseos... carnales... vivir... no de acuerdo a la carne... sino al espíritu... y no solamente... ser crucificado... sino... enterrar... la carne... Romano... capítulo 6... dice que... que... los que estamos en Cristo... hemos muerto ya... al... pecado... si yo sigo... dando a luz... o pariendo... pecado... quiere decir que no he muerto... al pecado... sigo... haciendo... cosas que yo sé... que no debo hacer... estoy todavía... viviendo... no de acuerdo... no de acuerdo a la palabra... no conforme al espíritu... porque... no podemos vivir... de acuerdo al espíritu... tres o cuatro meses... y después... dos o tres días... de acuerdo a la carne... eso no es... haber nacido de nuevo... es... vivir... de acuerdo al espíritu... ay hermano... pero eso está imposible... si así... de acuerdo a lo que tú crees... en tu corazón... así será... hello... pero la palabra de Dios dice... que los que viven... no conforme a la carne... sino... al espíritu... ¿cuánto tiempo? seis meses... no... no... tu vida entera... tu vida... diga... mi vida entera... está fuerte... pero se puede... con Cristo... alaba si puede... crucificado... ser enterrado... usted sabe por qué fue que... que Dios... cerró el mar rojo... para sepultar... aquellos que tenían todavía... malicia... había muchos... que estaban todavía... con deseo de volver otra vez... al Egipto... y no se cree que eso no sucede... hoy en día... así que tiene que ser crucificado... sepultado... y luego... resucitar... ¿cuál es el propósito? usted sabe que... el... el grano... es una... un tipo... de lo que es... el creyente... ¿verdad? que da fruto... si usted siembra un grano... lo sacrificó... porque... siembra lo mejor de la cosecha... para tener mejor cosecha... segundo... lo sepulta... agajó el terreno... lo echó para los lados... echó tres o cuatro granos... y los cubre... pero si no... florece... de nada le valió... sacrificar el grano... ni sepultarlo... porque no dio fruto... entonces... ¿podemos aprender algo de eso? sí... yo creo que sí... que nosotros... después que somos... sacrificados... o crucificados... y sepultados... necesitamos... dar fruto... porque el fruto... es la prueba... de que soy... verdadero... de que lo que se sembró... no fue en vano... ¿cuántos están aquí? sí... gloria a Dios... así que... crucificar... sepultar... y resucitar... que demuestra el fruto... y la cosecha... con Cristo... cuando hemos visto esto... es prueba... de que estamos... sentados... con Cristo... amén... ah pero... entonces... ¿por qué... esto y por qué aquello? pues... ¿por qué voy a la iglesia? porque necesito... ir a la iglesia... ¿por qué me congrego... con los santos? porque necesito... mira qué bueno... y qué delicioso... es habitar los hermanos juntos... y eso es bueno... pero... mejor... todavía es... eso... no dejar de hacer lo otro... sino hacerlo... también lo otro... ahí en comunión... con los hermanos... porque ahí va... creciendo... dando mejor fruto... hermano... alaba a Dios si puede... gloria a Dios... gloria a Dios... amén... amén... Dios levantó de los muertos... a todos aquellos... que están en Cristo... de verdad hermano... yo soy de los que pienso... que muchas veces... muchas veces... las personas... empiezan... pero... se salen del camino... se desaniman... por varias razones... no hay enseñanza... no hay estructura... hay... hay iglesias... donde no hay estructura... no hay estructura... y no estoy hablando... de la cantidad de gente... hermano... porque hay iglesias... que tienen miles... y miles de personas... pero... no se está predicando... la autoridad... que Cristo nos ha dado... no se predican... estos principios... de la crucifixión... la sepultura... y la resurrección... en Cristo... no se explica... por lo tanto... la gente no entiende... lo que están... supuestos... a estar viviendo... la palabra dice que... Jesucristo... y somos... coherederos con él... está sentado... a la diestra del Padre... ¿verdad que sí? está sentado... a la diestra del Padre... Dios lo levantó... nos levantó... juntamente con él... y nos sentó... en lugares celestiales... con... Cristo... Jesús... diga... con... Cristo... Jesús... ahora... cuando usted está... en esa posición... donde está... juntamente... con Cristo... usted tiene... acceso... a las bendiciones... de Dios... Amén... cuando usted está... en Cristo... no hay limitación... para Cristo... por lo tanto... en Cristo... usted tiene... acceso... porque tiene... la autoridad... de Cristo... ay no... hermano... como usted se atreve... decir... yo no lo dije... lo dice la palabra... la palabra... le dice... que juntamente... con él... somos más que vencedores... la palabra dice... que si está... en Cristo... usted tiene... autoridad... victoria... porque si no tenemos... nada de eso... ¿cuál es el uso entonces? pero... Jesucristo venció... como él venció... usted es heredero... ¿heredero de qué? pues... de la victoria... y para eso... Dios nos ha dado... herramientas... oración... ayuno... lectura... la palabra... fe... humildad... obediencia... alaba a Dios... si puede... desde esta posición... tenemos acceso... a las riquezas... y el poder... que están... en Cristo... la palabra dice... que él nos da... el poder... la voluntad... hasta la visión... para hacer riquezas... en Cristo... usted no puede ganarse... ni 20 pesos... si Dios no le da... a usted... la habilidad... la creatividad... para usted hacerlo... algunos dicen... ah... pues yo voy a pedirle a Dios... que me bendiga... hay personas que dicen... ay... si Diosito... me diera esto... me diera esto... ¿verdad? como que están... limitando... al Dios que sirven... lo ponen... como un Diosito... chiquito... es un diminutivo... de la grandeza de Dios... Dios no es un Diosito... es un Dios... todo poderoso... y todo eso... por ti... por mí... para ti... y para mí... ¿estamos? gloria a Dios... entonces hermano... esa palabra... nos dice que... lo que hay en Cristo... es para nosotros... no se oyeron... amén... está esperando un amén... por ahí... vuelvo y repito... no es para todos... es para aquellos... que se apoderen de él... usted tiene que apoderarse... de todo esto... ¿cómo? a través de la... de la consagración... de la santidad... a través de la fe... en la palabra de Dios... así es que... nos vamos llenando... más y más... de las bendiciones de Dios... gloria a Dios... alábale si puede... da un aplauso a Cristo... que los veo... aplausos... estas... herencias... son para los santos... ahí llegamos... a un punto clave... no es para los que dicen... que son cristianos... no es para los que dicen... que son santos... es para los que son... santos... y son... cristianos... ¡Hello! alaba si puede... de acuerdo... de acuerdo al poder... que trabaja... en Cristo... y que trabaja en ti... ¿amén? búsquese lo que dicen... en Efesios... capítulo 1... versículo 17... en adelante... capítulo 1... versículo 17... para que el Dios... de nuestro Señor... Jesucristo... el Padre de Gloria... os dé espíritu... de sabiduría... y de revelación... en el conocimiento de Él... o sea que... para que aprendamos... a conocer a Dios... aprendamos a saber... cómo es que Dios... verdaderamente es... y qué es lo que... verdaderamente Dios quiere... que suceda... en nuestras vidas... y cómo es su... su... su plan... su deseo... para ti... y para mí... el conocimiento de Él... el que lleguemos... a conocer... lo que Él quiere... y tiene... para nosotros... que está en Ley Away... pero si no sabemos... estas cosas... no nos apoderamos... de ellas... dónde estaba... 17... en adelante... para que Dios... nuestro... para que... Padre de Gloria... Espíritu... sabiduría... y de revelación... en el conocimiento de Él... alumbrando... los ojos... de nuestro entendimiento... o de... iluminándonos... el entendimiento... que es lo que queremos... que nuestro... nuestro entendimiento... sea iluminado... diariamente... constantemente... que usted... escuche... esta palabra... y que esa palabra... usted la deje... que penetre... que no le ponga... estorbos... para que esta palabra... pueda con libertad... entrar... y hacer... lo que... el Padre... le ha enviado... a que haga... lo que Dios envió... esa palabra... a que haga... usted... no le ponga... estorbos... sino que le... abra puertas... a esa palabra... para que penetre... y haga... y nos hace libres... gloria a Jesús... mi alma... te alabo... te alabo... alumbrando... los ojos... de vuestro entendimiento... para que... para que sepas... cuál es la esperanza... de él... que él... os ha llamado... a cuáles... las riquezas... si no las quiere... me las das a mí... y a cuáles... las riquezas... de la gloria... de su herencia... en los santos... en los santos... gloria a Dios... y cuál... la... super eminente... grandeza... de su poder... no es cualquier poder... es un poder... super eminente... el poder... el poder... de nuestro Dios... gloria a su nombre... aleluya... grandeza... de su poder... para con nosotros... los que creemos... amén... aclarando está... esto es para los que creen... porque si tú no crees... lo que tú vas a hacer... es criticar eso... en vez de creerlo... porque como no está sucediendo... nada en tu vida... pues tú lo criticas... y te justifica... no... eso no es cierto... ¿por qué? porque... si no creemos... estas cosas... no las vemos... no las vamos a ver... manifestadas... según la operación... del poder... de su fuerza... si tú crees... que Dios puede... y confías... y pones esa fe... ahí... en eso... que Dios ha declarado... eso se empieza a manifestar... en tu vida... aleluya... lo dice la Biblia... no me lo estoy inventando... está escrito ahí... versículo 19... gloria a Dios... la cual operó en Cristo... ¿cómo fue que Jesucristo... ¿cómo fue que Jesucristo... venció y resucitó... y está sentado ahí... tres padres... porque creyó... 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 estaba un poco fuerte... pero creyó... le creyó al padre... y el padre... cuando lo ha puesto... en la palabra... se lo garantiza... a alguien se le prendió... una bombillita... cuando está garantizado... cuando está garantizado... en la palabra... tú puedes creer... lo que viene... se cumplirá... operó en Cristo... resucitándole... de los... muertos... y sentándole... a la diestra... en los lugares... celestiales... sobre todo... principado... sobre toda potestad... es la autoridad... que hay en Cristo... y la autoridad... de Cristo... en Mateo 28... dice que te la dio a ti... no... no... really... 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 gloria a Dios... alaba a Dios... alabo su nombre... gloria a Dios... esa es la posición... del creyente verdadero... en Cristo... no te estamos predicando... religión... porque la religión... te deja seca de nuevo... te estamos hablando... las promesas de Dios... tu posición... en Cristo... es esta... cuando tú... lo tomas en serio... cuando tú... te apartas del pecado... y estás... en Cristo... la Biblia dice... que hay dos caminos... hay uno que le parece al hombre... fácil de llevar... este... que lindo está por aquí... por ahí me voy... pero es... destrucción... pero hay otro... que es estrecho... y que tienes que caminar... con cuidado... y que tienes que... cuando llegas... cuando llegas... ahí... tienes que saber escoger... porque los dos... los dos... están disponibles... pero solamente uno... es el camino... que lleva a la vida eterna... ¿el mundo te ofrece... placeres? oh... seguro que sí... claro que sí... claro que sí... te ofrece... un low rider... ahí... por las calles... de Hollywood... con... con marihuana... y con muchos... muchos... pero... el diablo... es el que está... en control... de todo eso... ese es el problema... que no todo lo que brilla... es oro... si no... cuando venga el hermano... le pregunta... me está entendiendo... hermano... el diablo tiene... a mucha gente... embabucada... porque el diablo... ha leído esto... y sabe... que todas esas bendiciones... esperan... a los que lo toman... en serio... si tú te apartas... de... de... pues... de lo que... el mundo te ha dado... y lo pones a un lado... o lo echas al fuego... porque ya no sirve... y te dedicas... a vivir para Cristo... tú vas... a poder influenciar... hay veces que decimos... yo no sé... porque yo le hablo... a mi familia... y no se quieren convertir... porque tú no estás convertido... en muchos casos... tenemos que ser verdadero... que la luz brille... cuando la luz brille... entonces... muchos van a venir a ver... qué es lo que hace... esa luz brillar... el ojo... tenemos que entender... que hay una posición... en la cual nosotros... tenemos que estar... alaba a Dios... y pues... hasta ahí lo vamos a dejar... quizás...